Estamos con el corazón en la boca, mi hijo. No podemos tener la puerta cerrada. Tenemos que tener la puerta abierta, sin llave y encomendándose a Dios. Así nomás. A eso de las 9 menos 20 de la noche entraron 5, estaban en un auto. ¿Cinco? Cinco. Eran dos en la puerta haciendo de campana, uno en el auto y dos entraron a robar. Le robaron las pertenencias a la gente, entre eso me robaron a mi plata de la caja. Bueno, amenazando, con armas, todo. ¿Todos armados? Sí. Sí, nos han robado a la noche. ¿Por la noche? Por la noche, sí. ¿Rospieron las vidrieras? Los candados abrieron la puerta y entraron. Una cosa que fue un poco rápido, creo, porque si no nos podían haber dejado las estanterías nomás. Nos han robado bastante. Y la noche está muy solo, es un barrio esto. No es una avenida. Yo, a la noche nosotros trabajamos con llave. Abrimos, cerramos, abrimos, cerramos. Igualmente, si viene un cliente hay que dejarlo entrar y si después no podemos dar por la cara viendo si dejamos entrar o no. Tiene que ser muy sospechoso, pero bueno, por lo menos de esa manera estamos un poquito más. Esto es algo que realmente sucede más allá de que hay un momento que podamos estar en alerta conjuntamente con la policía del lugar, pero los hechos suceden. En el centro comercial de Florida se está viviendo una situación de nerviosismo, de preocupación por el tema de la inseguridad. Numerosos comercios han sido víctimas de robos. Están reclamando mayor presencia policial y fundamentalmente que haya vigilancia de policías caminando en estas calles. Pasa la policía con movilidad, pero falta policía caminando para evitar este tipo de hechos. Hemos tenido realmente varios hechos sobre comerciantes de Avenida San Martín, en el cual, por supuesto, que nos hemos reunido. Hemos estado en la delegación municipal con la delegada, Susana Orue, y bueno, ella nos dio, digamos, a ver de qué manera podríamos trabajar. Digamos, más allá de que nosotros trabajamos con el centro comercial Florida en el hecho también de inseguridad, pero realmente fueron varios hechos que sucedieron. Entonces, hemos reclamado a la municipalidad. Por supuesto, también hemos estado conjuntamente con el titular de la comisaría segunda. Ahora igualmente están haciendo un trabajo bueno. Bueno, sinceramente, supuestamente van a sacar las motos, pusieron las camionetas esas negras nuevas. Ayer la municipalidad nos trajo un handy que lo dieron ellos para que nos comuniquemos directamente con un centro de emergencia. O sea, a partir de ahora se están moviendo. Necesitamos más refuerzo policial acá. ¿Hay policía? ¿Se nota la policía? Mire, se nota un poquito más, vamos notando un poquito más de lo que fue, pero se necesita más, permanente. No es de pasada, porque acá la policía pasa nomás, pero se necesita permanente, porque pasó y ahí es cuando atacan para un robo.